Y desde luego también empezar esta comparecencia agradeciendo a los profesionales. La verdad que detrás de todo esto hay mucho trabajo, planes funcionales, mucha ilusión también. Y bueno, pues todo el trabajo también merece ser agradecido. Hoy presentamos equipos innovadores, equipos avanzados, equipos que gracias a los fondos europeos, a los fondos INVEAD, para la inversión en equipamiento de alta tecnología sanitaria nos van a permitir mejorar la calidad asistencial y los tratamientos a los pacientes. Y por lo tanto, Navarra se sitúa a la vanguardia de la atención sanitaria en España en lo que tiene que ver con este tipo de tratamientos en la sanidad pública. El 60% de los pacientes oncológicos reciben radioterapia. Estamos hablando que el año pasado recibieron radioterapia alrededor de 1.500 pacientes oncológicos. Para que vean ustedes el número y la importancia que esto significa. Fueron alrededor de 2.000 tratamientos radioterapicos que vamos a conseguir mejorar con este tipo de aparatos y de este tipo de tecnología avanzada. Y a Navarra le corresponde una inversión con cargo al Plan INVEAD de 15.3 millones de euros que va a permitir la ampliación de tres equipos de alta tecnología. Yo creo que esto es un antes y un después. Porque es que lo que estamos asistiendo es a la mayor, digamos, transformación de país y así lo digo que estamos teniendo a cabo. Y además con equipos, incluso que, como nos explicaba el doctor Martínez, pues tienen también que avanzar en el conocimiento de los mismos porque están los avances que significan que es que entramos en una nueva dimensión terapéutica en este caso y diagnóstico para abordar enfermedades que sabemos que tienen un gran impacto en la vida de la gente.